Soy incapaz de encontrar el comentario Incapaz total Pero hace poco tuve un comentario en Youtube que ponía algo así como Soy la única que se parte de risa cada vez que empieza un vídeo tuyo y dices Hola a todos Pues no, a mi también me pasa Editando el vídeo luego siempre me hago burla a mi misma y empiezo Hola a todos, hola a todos Hola a todos Bueno el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras en Naomi Claro al leer ese comentario pues al grabar este vídeo me he acordado y era como Es que no sé, no sé, empezar el vídeo de otra manera Es que siempre lo he hecho así Ya son muchos años y no sé Es mi manera de saludaros a todos cada vez que comenzamos un vídeo nuevo Y creo que cada uno tenemos así nuestra manera, ¿no? Yo también veo muchos vídeos y hay muchas maneras Hay muchas maneras Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hola Y empezamos el vídeo Hola chicas, ¿cómo estáis? No sé, hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de empezar los vídeos Pero a mí es la que me sale y me sale Y yo le doy a grabar y ya hago Hola a todos Un poco el visa a lo mejor Pero es así Y ahora, venga, ya está Vídeo de últimas compras Bueno, como sabréis Ya me estoy animando a subir cuando subo videoblogs Que no hago muchos Pero cuando hago videoblogs Ya los estoy subiendo también a este canal He pasado mis vacaciones de Semana Santa En mi querida Valencia He estado allí con Peter Con Arro y demás Tengo nostalgia y tengo depresión Pues vacacional Realmente solo hace 3 días que he vuelto Bueno, el caso es que estuve En la tienda de Naomi Shop Que corresponde a online cosméticos En plan, online Es online cosméticos En tiendas físicas que hay en No me acuerdo dónde En Cataluña En Valencia No sé exactamente Pues es Naomi Eh... Qué os digo Me... O sea, fui porque me habían encargado cosas Pero estoy haciendo un video Así que os podéis imaginar lo que pasó Voy a enseñaros directamente las cositas Tengo sombras de Pierre René Que os voy a enseñar el formato En las que yo las tengo Porque siempre tengo aquí una Para enseñar cómo es original Este es el formato de las sombras Y yo lo que hice fue Depotarlas Las saqué bastante fácilmente Con una espátula Sin necesidad de calor Ni nada de esto Y las puse aquí En una paleta de Mac Lo que pasa es que Bueno, pues Sacaron Yo estas las compré Antes de que sacasen El formato de paleta Y... Y bueno Pues prefiero tenerlas En una paleta de Pierre René Es esta Me gusta mucho Porque viene imantada Me recuerda a las paletas de Inglot Y... Bueno, mira aquí Un aplicador de estos Pero vamos La historia es que realmente Estas necesitan imán Para ponerlas en la paleta Porque lo que es la paleta No está imantada Son solamente las esquinas Para la tapa Entonces Yo tengo imán Que lo compré en Ebay Os lo dejaré en la caja de información también Si me acuerdo Lo encuentro Compré imán Y lo que hago es Ponerlo en la sombra Y lo pondré aquí Ya os lo enseñaré por Instagram Cuando la monte Me acabo de dar cuenta Que tengo nueve sombras Me falta una Para completar la paleta La paleta vacía Cuesta diez euros No, mentira Diez euros es la de seis unidades La de diez unidades Que es esta Cuesta Doce con cincuenta Y cada sombra para Godet Cuesta Dos con noventa y nueve Lo sé Porque aquí está el ticket De todas las cosas De mis amigas Bueno Estas brochas Cuestan unos Doce con cincuenta Cada una Las voy a sacar Pero con los plásticos No se ve nada Son de la línea De Michael La verdad es que Yo tengo ya dos De Michael Estos dos Que las tengo aquí además Esta de polvos Que es la ciento ochenta Que es súper grande Y me gusta un montón Y esta de colorete Que es la ciento cincuenta y cinco Y me encanta Porque al terminar así En piquito Como que me define Tiene muy bien el colorete Lo que he leído mucho Por redes y demás Es que No os gustan Los mangos largos Yo supongo Que estoy acostumbrada A lo que sea Un poco Pero sí Son bastante largos Entonces vi estas Con el mango cortito Y me he animado A coger alguna Ay No viene el número Uy Os lo digo Esta es la ciento cuarenta y tres Pues esto no lo voy a volver A poder decir nunca Si tengo el papel Ciento cuarenta y tres Para Lo he cogido para Bueno Base de maquillaje O colorete en crema Y demás Así a toquecitos O tal O la base La verdad es que tiene Muy buena pinta Es bastante suave Y veis Esta ya si tiene El mango más corto Que es que claro En comparación con las otras Pues sí Voy a tener que ponerle Este en el mango Claro Petición para Maiko En las pequeñas También tenéis que poner el número Porque si no Yo luego esto no voy a saber Esta es Pone catorce o veinte Mango corto Malamente Bueno esta tiene la Esta aplastadita De estar en la En la caja Pero realmente tiene La virola redondeada Y esta igual Pues tanto para Bueno Tanto para nada Para base Yo creo que va a ir muy bien Súper tupida Entonces para Aplicar la base A toquecitos Y después difuminar Es súper tupida Súper suave el pelo ¿De qué pelo es este? No lo pone Súper suave Investigaré Y os lo cuento Porque me huele a naranja Porque son valencianos Esta es la 150 Y es bastante Parecida A la de colorete Que ya tengo Esta es un poquito Más redondeada Y esta es un poquito Más aplastada Y como me gusta Tanto esa para colorete Pues he pensado Esta para tenerla En el bolso Y también igual Es que Marca muy bien Marca muy bien Las lagaré Que están nuevas Y les pondré Las fonditas estas Transparentes Estas son Blanquitas De redecilla ¿Cómo se llaman? Las blush guard De esas Y así pues que se Quede ya un poquito Con la forma Que de estar Del viaje O yo que sé Están aplastaditas Por último Esta chiquitita También para el bolso Esta es la 660 Súper pequeñita Y es una brocha Para marcar El eyeliner Muy pequeñita Siempre que voy Repongo este producto Que es el Nail Conditioner De Belle Os lo enseño por aquí Para que lo veáis Mejor Y este me encanta Yo bueno He llevado las uñas De gel Y se quedan A ver Un poco Más que debilitadas Es que tienen que volver A crecer la uña completa Para que vuelva a ser Como era la uña antes Entonces A modo de vitaminas Está muy bien Pero yo lo he usado Siempre Antes de tener las uñas De gel De gel No son de gel Son acrílicas Durante también Como base Antes de Ponerme cualquier color Para que no se manchase No transfiriese Y demás Y ahora Después También Siempre utilizo este producto Me encanta He probado un montón De productos con vitamina Para que te aguanten mal Es el esmalte Un montón de cosas Y al final Este me funciona Fenomenal Y no uso otro Entonces cada vez Que voy Repongo Y tengo aquí Que he hecho la manicura Hace poco El que tengo al uso Pero ya que voy Pues repongo Y ya lo tengo nuevo Este mes He estado utilizando Muchísimo La CC Cream De Belle Y me ha animado A coger La BB En cuanto al tono La CC Que la tengo aquí Utilizo el tono 021 Y para esta Estuve haciendo swatches Y demás Aquí con arro Y el tono Que mejor me va Es el 012 Sunny O sea que Son tonos diferentes Pero bueno Ahí veis El que correspondería El que correspondería Uno con el otro Y la tengo sin estrenar Así que ya os contaré Así es un envase Es un poquito más rosada Que la CC Entonces hay que Yo creo que voy a tener Que controlar luego Un poquito ya Con el polvo Para matizar y demás No era exactamente El mismo tono Pero bueno Es que me apetecía Un montón probar Esta BB Clean también Y por último Tres productos de Trits Es la última firma Yo creo que han Que han llevado Ay no se estoy diciendo Los precios Y me va la olla La BB Cream Os lo dejo en la caja De información De todas formas Para que no me odiéis La BB Cream Son 8,90 La CC Que se la he comprado A una amiga Son 7,25 Y ahora os voy contando Pues eso Esta es la última firma Que han traído Y es todo así Un poco como de Aromaterapia Y geles para el cuerpo Y cosas así Esto es una vela De masaje Ahí veis Vela de masaje Y la verdad Es que tenían Un montón de olores Yo no sabía Por cual decidirme Y al final Cogí esta Que es de vainilla Y lavanda La vainilla Es uno de mis olores Favoritos Y la lavanda Me parece un olor Súper relajante Entonces creo que era Como un buen olor Para una vela De masaje Viene así En esta cajita Con la tapa Y esta es la vela A mi es que me huele Súper relajante Viene como en forma De jarrita Que la verdad Es que me gusta un montón Cuando la gaste Pues supongo que haré Otra velita aquí O no sé Pero lo reutilizaré Porque la verdad Es que me parece Bonísimo Y bueno La peculiaridad Que tienen este tipo De velas Es que la cera No quema Entonces al derretirse Pues después se queda Como una de aceite A ver no quema Pero está caliente Lógicamente Y queda así cerradita Que queda súper mona Me gusta mucho Que tenga tapa Para que no coja Polvo la vela Y eso pues Directamente Es aplicar un poquito Sobre las manos Y masajear con ella Entonces Tiene muy buena pinta Ya os contaré Otro producto Me gustó un montón Me encantan las brumas De almohada Y nunca había visto Tantos olores Diferentes No sé si oís A mi vecina gritar Tiene tres años Bueno Esta marca también Tiene bruma De almohada Había un montón De olores Y escogí este Que es de Lime Blossom Y camomil Es súper grande En comparación Con otras brumas De almohada Que he utilizado Es enorme Y huele Esta huele A limpio Pero había de olor A granada No sé Un montón de olores Mandarina Que olía Que te mueres También La he probado Porque como dormí En casa de Peter Y tiene un mostrario El muchacho Tiene un mostrario De todo Pues cada noche Me ponía una En la almohada Es que esta huele Ay Como pues eso A limpito Maravilloso Me gusta Me gusta un montón Y esta Costaba 7,99 Está ahí puesto el precio Este cuesta 8,99 Y es un aceite Como de Masaje Pero bueno Realmente es un aceite Corporal Yo lo voy a utilizar Al salir de la ducha Es de Rosa Y Pimienta rosa Todo muy rosa Hasta la etiqueta Todo rosa Y huele también Súper bien Viene en formato Spray Que me parece Súper cómodo Pues eso Para salir de la ducha Y aplicarlo Directamente Sobre el cuerpo Dando un masajito Y para el gimnasio Por ejemplo Me parece Súper cómodo Para dentro de la misma ducha Darte el aceite Y ya está Secarte un poco Con la toalla Y arreglando Y no sé Me gustó Vi un montón de cosas Así de esta línea Y fue como Para por favor Que te lo compras todo Y ya está Nada más Tampoco fui tan mala Lo que pasa Que claro Para no Tener pensado Comprarme nada Pues un poco mala Así que sí Así que nada Os dejo todos los precios En la caja de información Y también los enlaces Por si no tenéis la posibilidad De ir a ninguna de las tiendas Pues para que lo podáis ver también Vía online Con los precios Y todo esto Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Sé que estoy un poco espesa Pero bueno Es que Pues eso Hace como dos semanas Que no grabo Las vacaciones de por medio Mil cosas en la cabeza Y no rijo muy bien Espero que os haya gustado Este vídeo También termino los vídeos igual Es así Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!